Muy buenas noches. El reciente tema de la aprobación de nuevos impuestos dejó al descubierto las intenciones de los diversos actores políticos de Yucatán. En el ajedrez político local, para que unos se luzcan, seremos nosotros quienes acabaremos pagando los platos rotos. Por una parte, un gobernador que no quiere hacer reclamos al presidente, pese a que asegura le recortaron 3.800 millones de pesos para 2020. Por otra parte, un presidente local del PRI que ya se encuentra en campaña para buscar un cargo de elección en 2021 y que no le importa sacrificar a sus diputados y a quien sea con tal de alcanzar la meta. En medio, un Congreso del Estado que, como hace mucho tiempo no pasaba, enfrentó presiones de diversa índole, con una bancada del PAN sumisa a lo que diga el gobernador de su partido y un coordinador del PRI y presidente del Poder Legislativo, que ante la falta de mayoría tomó la decisión de intentar conciliar intereses y negociar, como dicen por ahí, de lo perdido, pues lo que aparezca. Abajo, todos nosotros, los contribuidores que, en mayor o menor grado, vamos a tener que pagar más impuestos el próximo año. Y no nos queda más que exigir que los recursos no se malgasten y sí que sirvan para que Yucatán no se detenga. Y es que, mire usted, en este juego puede usarse la estrategia de Panchito Torres, alentada por alcaldes, muchos de ellos acusados de enriquecimiento ilícito. Decir no a los impuestos y negarse a negociar parece una buena estrategia para ganarse a la gente, solo que eso representa que luego los culpen por falta de recursos en varias áreas. Cuando le convino, el hoy presidente del PRI sí levantó la mano y el dedo y aprobó nuevos impuestos cuando fue diputado local y federal. Eso parece que lo entendieron los diputados de Morena, que votaron de manera dividida, dos a favor y dos en contra. Y lo entendió bien el presidente del Congreso, el diputado Felipe Cerver Hernández, que pudo lograr que más del 30% de los yucatecos no tengan que pagar el polémico impuesto por el uso de tecnologías para vigilancia, donde también se logró el no pago para productores y agropecuarios sobre todo. Meses atrás, el presidente estatal del PRI permitió que de la mano del senador Jorge Carlos Ramírez Marín se crease una bancada paralela, integrada por los diputados Lila Frías, Luis Borjas, entre otros, para restarle fuerza al coordinador y presidente del Congreso, Felipe Cervera. Y ahora resulta que primero lo debilitas y luego le pides que tenga toda la fuerza política posible, aun cuando sabes que tu partido el PRI solo tiene 10 de los 25 diputados y para una votación se necesita la mitad más uno. Esto representa al menos 13 votos contra 12. Así es que ni queriendo, Cervera podía frenar los deseos del gobernador y su bancada. Recuerde usted que a Vila lo propuso el PAN y Movimiento Ciudadano. Estos son seis votos más dos y en este caso se le sumaron el Verde, Nueva Alianza, el PRD más los dos de Morena, con los que con PRI o sin PRI tenían ya sus 13 votos. Entonces, como se ve, con esos números las opciones eran o la cerrazón del no por el no y el populismo propuesto por el presidente del PRI y algunos de sus alcaldes, o privilegiar la política del consenso. ¿A usted le gusta pagar más impuestos? A mí no. Pero tampoco se puede considerar enfrentamientos y confusiones para lucimiento personal, como propone el candidato Panchito Torres. Es probable que el tema del presupuesto se vaya a tribunales. Así que esto aún no termina. Y hasta aquí con el comentario. Gracias, muchas gracias.